Ahora sí que se prendió la fiesta, vamos a bailar, vamos a sudar Es temprano y basta que amanezca, vamos a gozar, a disfrutar Deja que el ritmo te lleve, no te detengas, siente la música como fluyen tus venas Mira la gente a tu lado, como se entrega, mueve tu cuerpo en tu manera Baila, baila, goza, goza, que la rupa está sabrosa, baila, baila, mueve, mueve, deja que el ritmo te lleve Baila, baila, goza, goza, que la rupa está sabrosa, baila, baila, mueve, mueve Ya se baila en Venezuela, lo bailan en Colombia, lo bailan en Miami Se dice Norteamérica, pasa por Europa y ya suena en Abu Dhabi Si tú no sabes, yo voy a enseñarte, tú daré lo que es otro se parte Mueve la cintura, mueve la cadera y lo malo, échalo pa' fuera Baila, baila, goza, goza, que la rupa está sabrosa, baila, baila, mueve, mueve, deja que el ritmo te lleve Baila, baila, goza, goza, que la rupa está sabrosa, baila, baila, mueve, mueve Baila, 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 bail 3, 2, 3, 9